Desde que preparo así el pescado, todos me piden más bocado. Inicia con el plátano verde. A este debes rallarlo en la parte más fina del rallador. Un tip para evitar lastimarte los dedos es hacerlo en forma circular. Ahora sazona la masa, agrégale sal y pimienta. Échale color a la vida con un chorrito de achiote e integra. Luego un huevo, éste servirá como aligante a la masa. Dale más sabor a la masa con maní en pasta y un puñado de cilantro picado fino. Cúbrelo con plástico film y envíalo a reposo. En una olla con un chorro de aceite vas a sofreír cebolla cortada en cuadros pequeños. Espera un par de minutos y dale color con achiote y pasta de ajo. En este punto ingresa los filetes de pescado. Sellalos por ambos lados y deja que se desprenda su sabor. Agrega sal, comino y suficiente agua para cocción. Y el secretito de siempre, un atado de ramitas de cilantro. Deja esto en cocción por aproximadamente 5 minutos a fuego medio. Retira el filete de pescado cocido y desmenúzalo. Éste nos servirá para relleno. En una licuadora vas a preparar una salsa. Agrega pasta de maní y el caldo de cocción del pescado. Licúa. Y utiliza un poco de esta salsa para humedecer el relleno. No demasiado porque no queremos que se salga por los extremos del corvillo. Y en la masa que reservamos con anterioridad, agrega otro poco de la salsa para humedecerla. Mezcla muy bien y está listo para el armado. Para manejar la masa y que no se te pegue, debes mojar un poco tus manos. Rellena y dale la forma. Coloca sobre un papel encerado y envíalo a fritura. Debe freírse a fuego medio por aproximadamente 8 minutos. Y recuerda que la humedad de la masa evita que absorba demasiado aceite. Un dato curioso. ¿Sabías que todo lo que lleva el prefijo biche en la gastronomía es porque viene del mar? El día de hoy enviamos un fuerte abrazo a Edison Figueroa en Washington, Maurita Aragón desde Génova, Italia y Ana Lucía que llamara desde España. Que comentaron nuestro video de los camarones a la diablo. Y tenemos listos nuestros deliciosos corbiches de verde rellenos de pescado. Un plato típico de la gastronomía manavita. Son perfectos para comer a cualquier hora del día. Gracias por estar con nosotros, nos vemos en una próxima ocasión. Un plato típico. Un plato típico. Chau. 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 Látano. ¡Gracias!